Hola que tal, en este video veremos la manera de construir una rutina FOR en lenguaje ensamblador. Comenzamos. En pantalla aparece lo que sería una rutina de control de un ciclo FOR en los lenguajes más conocidos como es el C, el C++ y el Java. Como vemos aquí en el flujo, la palabra reservada en un lenguaje de alto nivel es FOR y comienza con una asignación de un valor, una condición que al cumplirse termina el ciclo y una sentencia que se ejecuta en cada ciclo que ocurre. De tal forma que en este ciclo comenzamos con un valor inicial de 5 para la variable X y mientras no llegue a 0 se ejecuta este ciclo tantas veces como sea necesario hasta que la condición se cumple. Luego en cada vuelta se decrementa el valor de la variable X de tal manera que en la primera vuelta X vale 5, se ejecuta todo este código se decrementa X que ya vale 4 en la siguiente vuelta se vuelve a ejecutar este código y luego se decrementa nuevamente, ya vale 3 se vuelve a ejecutar este código y así sucesivamente hasta que el valor de X es igual a 0 en cuyo caso termina la ejecución del FOR eso sería la manera como trabajaría una rutina FOR un bloque de control lógico o un bloque de ejecución conocido como FOR en un lenguaje de alto nivel como lo es el C, C++ y el Java ¿Cómo lo construimos esto en ensamblador para el microcontrolador ATmega328P? ¿Cómo sería esto? Aquí en pantalla lo tenemos en la parte derecha su equivalente en la parte izquierda la forma como sería en un lenguaje de alto nivel y en la parte derecha como lo haríamos en un lenguaje de bajo nivel como lo es el ensamblador para el microcontrolador ATmega328 comenzamos cargando el valor del 5 al registro de trabajo R16 y luego aparece una etiqueta que dice FOR y aquí me detengo un poquito a aclarar que esta no es una instrucción es decir, esto que estoy señalando en azul no significa que yo le estoy diciendo al ensamblador que lo que sigue es el FOR no, esto significa que en esa línea yo pongo una etiqueta para identificar el siguiente bloque de código y a mí se me ocurrió ponerle FOR porque estamos haciendo una retina FOR le pude haber puesto AAA y cualquier otro nombre pero decidí dejarle FOR para que corresponda al ejemplo que estamos poniendo muy bien, entonces esta es una etiqueta que yo llamo FOR y en esta etiqueta hay una primera instrucción que es la de decrementar el contenido del registro de trabajo R16 en 1 es decir, si aquí inicialmente tiene el valor de 5 cuando se ejecuta esa instrucción ya tiene el valor de 4 y luego aquí puse en comentarios este código se ejecutará 5 veces que vendría a ser el equivalente a estos comentarios que aparecen acá a la izquierda en un lenguaje de alto nivel que dice este código se ejecutará 5 veces y ahí podría ir el código que necesitemos cualquier código que este sea bueno, en el ensamblador los comentarios se ponen con punto y coma para el microcontralor AMEGA328 entonces estoy señalando que después de haber decrementado en 1 el contenido del registro 16 voy a ejecutar un código y luego de que se ejecuta hago un branch if not equal a la etiqueta de FOR es decir, si el contenido de R16 todavía no es 0 todavía no es 0 entonces brinca a donde encuentre la etiqueta FOR para eso nos sirve esta etiqueta de identificación de tal manera que todo este bloque que está aquí se ejecutará tantas veces hasta que el contenido de la variable R16 del registro R16 se haga 0 que es exactamente lo que hicimos de este otro lado muy bien entonces imagínense que aquí tenemos 5 lo decrementamos ya R16 ya tiene el valor de 4 se ejecuta el código y luego llega a la instrucción que dice brinca si no es igual a 0 branch if not equal a la etiqueta FOR y como no es 0 porque es 4 viene aquí y vuelve a decrementarlo en 1 ahora es 3 ejecuta el código dice brinca a la etiqueta FOR si todavía no es 0 y efectivamente todavía no es 0 es 3 entonces brinca a FOR lo decrementa en 1 ya es 2 ejecuta el código y como es 2 todavía no es 0 vuelve a brincar a la etiqueta FOR ya es 1 perdón todavía no hasta que lo decrementa ya es 1 ejecuta este código todavía no es 0 es 1 brinca a la etiqueta FOR y cuando ejecuta esta instrucción viniendo del valor con 1 ya es 0 ejecuta por última vez este código y cuando pregunta brinca a la etiqueta FOR si todavía no es 0 pues ya no se cumple porque ahora si ya es 0 entonces ya no le hace caso a este brinco y viene aquí esta etiqueta que yo le puse done como que significa hecho en inglés como finalizado que tiene una instrucción que es el rjump y le puse unas x aquí tratando de significar que este salto que hagamos aquí es alguna etiqueta donde querramos que continúe la ejecución de nuestro código muy bien esta sería la manera de hacer una rutina FOR en lenguaje ensamblador que les parece si lo ejecutamos ahora en el admin studio para ver como funciona aquí lo tengo ya cargado lo mismo que teníamos en la imagen pasada las instrucciones en ensamblador para el ATmega328 cargamos un 5 al registro 16 aquí yo tengo el loop recuerden que los microcontroladores entran en un ciclo infinito que nunca termina y solamente termina hasta que se se suprime la alimentación de voltaje al microcontrolador de tal manera que todo esto de aquí se ejecuta indefinidamente aquí con esta etiqueta loop ejecuta todo esto y cuando termina vuelve a brincar al loop y es indefinido bueno dentro de ese loop yo puse el FOR de la imagen pasada aquí está donde decremento R16 aquí está en un comentario donde ustedes pueden poner el código que debe ejecutarse durante el FOR y luego el branch if not equal a FOR que mientras no sea cero el contenido de R16 brincará a la etiqueta FOR y en cuanto se haga cero viene a la etiqueta o sea continúa hacia abajo que lo que hace es este jump a la etiqueta loop que sería exactamente esto mismo que ya habíamos comentado en la imagen pasada aquí estas XXX lo suplo yo por el loop que es a donde me quiero regresar me parece si lo simulamos a ver vamos simulando aquí vamos poniendo nuestra simulación aquí empieza la simulación y tengo mis registros aquí a la derecha y aquí ya vemos una flechita amarilla que es lo que nos dice la instrucción siguiente a ejecutar muy bien pues comenzamos cargando el 5 al registro de 16 yo aquí tengo el registro de 16 lo ven aquí ha señalado donde está el mouse ahorita y que se subrayó en color azul cuando yo ejecute esa instrucción va a cargar el número 5 al registro de 16 aquí lo tenemos ejecuta y queda listo para entrar al loop y acá en el registro de 16 se cargó el número 5 correcto entonces lo que hace es decrementar el contenido del registro de 16 lo voy a ejecutar ya lo decrementa y si se fijan acá R16 hizo 4 y dice branch if not equal a for mientras no sea 0 el contenido de R16 brinca for y como no es 0 pues es 4 va a brincar a la etiqueta for aquí le doy siguiente y efectivamente me brinca a la etiqueta for para decrementar el contenido de R16 en 1 la ejecuto bueno ahorita está en 4 cuando la ejecute va a ser 3 aquí está ya es 3 aquí se ejecutaría el código que iría dentro del for branch if not equal a la etiqueta for es decir mientras no sea 0 va a estar brincando for y como no es 0 ahora es 3 como lo vemos acá le doy siguiente y efectivamente me brinca la etiqueta for para decrementar en 1 ahora es 3 le doy siguiente y ya es 2 vuelve a ejecutar el código branch if not equal a for le doy al siguiente me brinca for para decrementar en 1 está en 2 lo decremento ya es 1 ejecuto el código brinca al for para decrementar 1 más si está en 1 entonces lo decremento va a ser 0 ahora si ya es 0 ejecuta el código y aquí ya se cumple la condición más bien ya no se cumple la condición dice branch if not equal a la etiqueta for es decir que mientras no sea 0 va a brincar a for pero ahora ya es 0 entonces ya no brinca ya continúa hacia abajo viene a la etiqueta don y en don hace un salto al loop y vuelve a comenzar todo entonces aquí le doy siguiente y efectivamente viene el salto al loop que me viene hasta me regresa hasta acá y ahí se ejecutará tantas veces hasta que yo apague el microcontrolador muy bien pues esta es la manera de construir una rutina for en el lenguaje ensamblador como siempre les envío un cordial saludo y quedo atento a sus comentarios